Hoy 21 de marzo es el día contra el racismo y la xenofobia. Nosotras somos trabajadoras y trabajadores migrantes. Cuidando a nuestros mayores y trabajando en residencia. Viviendo en la calle como parte del colectivo de manteros. Sosteniendo vuestros hogares como trabajadoras de hogar y de cuidados en lucha. Llevándoos a casa comida y mercancía, somos riders contra la precariedad. Somos muchas las personas que vivimos en Euskal Herria que hacemos un trabajo social y fundamental. A pesar de que la pandemia ha puesto en primera línea trabajo esencial a los que antes apenas se debe importancia. Nuestra condición de personas migradas nos hace invisible muchas veces ante los ojos de la sociedad. La ley de extranjería del Estado español y las normativas laborales vigentes nos condenan a permanecer en la economía sumergida. Muchas vivimos ocultas e indefensas. Para poder acceder a una vivienda digna y al padrón social. A la hora de negociar derechos. O cuando queremos desarrollar proyectos como nuestra cooperativa. Ante muchas discriminaciones y vulneraciones que sistemáticamente sufrimos, nos organizamos. Ya somos muchas las personas migradas que encontramos en el sindicato LAP un punto de encuentro para conocer nuestro derecho y reivindicarlos. Únete a nosotras. Hoy, 21 de marzo, decimos firmemente. Basta de precarizar nuestras vidas. Papeles para todos. Ninguna persona es ilegal. Migrar es un derecho. Convenios ya y organización colectiva para todos los sectores. Frente al racismo global, acciones sindicales. ¡Vamos!